¿Qué es Mario Mendes? Porque viene a mi esposo a venir a amedrentarlo, a mi esposo y a nuestra familia, usted es el más corrupto que yo he conocido en mi vida, porque usted tiene trabajando en la alcaldía a su hermano, a su prima en el RUA, a su otro primo que tiene en ventanilla, con nombre y apellido, Raúl Montaño López, Liliana Arias, con fotos se lo voy a demostrar, y yo espero que públicamente, por favor, me escuchen, Mariaca, porque yo voy a hacer la denuncia y espero que me la tomen, y así como hicieron con mi esposo por huevada de venir a querer meterlo, lo tengan en un día preso a Carlos Montaño, porque si no, usted me va a demostrar lo contrario, me va a dar a entender que todo esto está pagado del sistema corrupto. Se veía venir, ya sabíamos y lo habíamos dicho ante prensa, justamente para que quede constatado que aquí en Guarnes es toda una matufia, que en Guarnes hacen lo que le da la gana, y es una mafia ya, ni siquiera esto, porque ¿por qué no está Eliana Llano también aquí? Si yo sí tengo miedo de que se vaya a ella, ella no es de Guarnes, ha llegado recién, es cuñada de Montaño, porque se esperó que se haga el trabajo correcto la fiscal, se esperó que el juez apele bien, dijeron, le aceptaron todos los papeles, pero faltan papeles. ¿Qué papeles más falta? Si él trabaja diariamente ahí, ¿dónde se le va a escapar? Si él ha presentado, tiene garantías de domicilio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo único que quieren es callar a Mario, que no lo van a hacer, porque han despertado a más gente y están enojando a la gente. Ya les dije que vienen hocheando hace tiempo y están buscando que los petos le piquen.